¿Qué opina usted de la elección presidencial? ¿Qué opina usted de la elección presidencial? Desde que se nos ha elegido como representantes de la ciudadanía, tenemos toda la facultad, toda la potestad de probar alguna enmienda o reforma, no solo en reelección, sino las que sean necesarias para el convivir y el mejoramiento del desarrollo del ecuador.